Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo revisar el líquido de frenos de cualquier auto para saber si está en buenas condiciones o ya no sirve y tienen que cambiarlo. El líquido de frenos ayuda a transferir el movimiento y la fuerza hacia las ruedas cuando se presiona el pedal del freno y así se logra detener el auto con el paso del tiempo el líquido de frenos absorbe humedad y se va llenando de agua y eso es muy peligroso porque provoca que no frene bien el auto. Van a utilizar un probador de líquido de frenos como este que les estoy mostrando y aquí en México su precio es de 520 pesos que son aproximadamente 26 dólares y lo pueden comprar por internet y en la descripción les dejo el enlace de compra. Para que el probador funcione necesita de dos pilas triple A que no vienen incluidas y les muestro cómo se colocan. Se van a la parte de atrás del probador y quitan este tornillo con un destornillador de cruz. Se afloja el tornillo a contrarreloj y una vez que está aflojo ya lo pueden quitar con su mano muy fácilmente. Enseguida deslizan esta tapa hacia abajo con su mano y ya tienen acceso a esta zona donde se colocan las pilas y van en esta posición. En el fondo se ve la posición correcta. Miren aquí nos indica el polo negativo y aquí el polo positivo. Entonces va colocada la pila de esta manera. El polo negativo va de este lado y el polo positivo va de este otro lado. Y también la otra pila observen en el fondo. Aquí nos indica que va el polo positivo y de este lado el polo negativo. Va en esta posición. Y una vez que colocaron las pilas suena esa alarma y ahora sí ya pueden colocar la tapa. Igualmente la colocan así y la deslizan hacia arriba. Y ya por último ponen el tornillo y lo aprietan muy bien con el destornillador de cruz. Y ahora sí ya pueden utilizar su probador de líquido de frenos. Observen como la pantalla ya encendió correctamente. Este probador tiene una manguera flexible que mide 30 centímetros de largo y en la punta tiene una sonda de alta precisión y sensibilidad. Además tiene un foquito que ilumina el depósito para poder ver el color del líquido de frenos. Y en esta parte de aquí encontramos los botones y este de aquí es para encender y apagar el probador. Lo presionan durante 3 segundos y sueltan y ya enciende el probador. Y también para apagarlo lo presionan durante 3 segundos y sueltan y ya se apaga el probador. Este botón que tiene la letra S sirve para apagar la iluminación de la pantalla. Lo presionan una vez y sueltan y vean como ya se apagó la iluminación. Vuelven a presionarlo una vez y sueltan y se enciende la iluminación de la pantalla. Este otro botón que dice menú sirve para seleccionar el tipo de líquido de frenos que lleva su auto. Aquí está seleccionado el tipo DOT 3. Presionan una vez el botón menú y cambia al tipo de líquido de frenos DOT 4. Vuelven a presionar el botón menú una vez y sueltan y ahora cambia al tipo de líquido de frenos DOT 5.1. Ya ustedes eligen el líquido de frenos que lleva su auto. Yo en mi caso lleva DOT 3 y por último este botón sirve para prender este foquito que está en la sonda de prueba. Lo presionan una vez este botón y sueltan y vean como ya encendió el foquito y ya podrán ver el color del líquido de frenos que está en el depósito. Vuelven a presionar una vez este botón y sueltan y ya se apaga el foquito y en la pantalla les muestro antes de realizar la prueba cuáles son los resultados que les tienen que dar. Miren por ejemplo aquí nos dice 0.5% si al realizar la prueba de su líquido de frenos les da el resultado entre 0% y 0.5% significa que el líquido de frenos de su auto está nuevo y en excelentes condiciones porque no tiene casi nada de agua. Y si la prueba les da el resultado entre 1 y 2% entonces quiere decir que el líquido de frenos todavía está en buenas condiciones porque tiene poca agua. Pero si les da el resultado entre 3% y 4% entonces quiere decir que el líquido de frenos de su auto ya no sirve y tienen que cambiarlo lo más pronto posible porque está lleno de agua. A continuación les enseño cómo se realiza la prueba de líquido de frenos. Lo primero que van a hacer es quitar la tapa del depósito, la giran a contrarreloj y enseguida quitan el filtro que está en el fondo. Utilizan un destornillador de cruz y lo van jalando de esta manera poco a poco. Y así hacen a un lado el filtro y enseguida encienden el probador, presionan este botón de encendido y apagado durante 3 segundos y sueltan. Y una vez que ya encendió el probador, ahora sí proceden a meter la sonda de prueba en el depósito hasta que se sumerja en el líquido de frenos. Y observen en el probador como nos marcó 1, 2, 3, 4 rayitas que están entre 1% y 2% que quiere decir que el líquido de frenos de este auto que es unisantida está en buenas condiciones porque tiene muy poca agua. Y como les vuelvo a repetir, si a ustedes estas rayitas que están del lado izquierdo llegan hasta acá arriba entre 3% y 4%, entonces quiere decir que el líquido de frenos de su auto ya no sirve y tienen que cambiarlo porque ya tiene mucha humedad o agua. Además, es muy importante que en el probador seleccionen el tipo de líquido de frenos que lleva su auto. En este caso, este auto lleva el tipo DOT 3. Recuerden que para seleccionar el tipo de líquido de frenos deben de presionar este botón que dice menú. Y también, si quieren ver el color del líquido de frenos, entonces presionen este botón para que encienda el foquito que está en la sonda de prueba. Lo presiono una vez y se fijan por el orificio y ya pueden ver el color del líquido de frenos de su auto. Presionan nuevamente el botón y ya se apaga el foquito. Y ahora sí ya pueden retirar el probador de líquido de frenos. Lo apagan presionando este botón durante 3 segundos y lo pueden limpiar con una franela o microfibra o con un poco de papel higiénico. Así limpien la sonda de prueba. Y ahora sí ya pueden colocar nuevamente el filtro. Y por último colocan la tapa. Si ustedes no tienen este probador de líquido de frenos, no se preocupen, porque en la mayoría de autos, el fabricante recomienda que se cambie el líquido de frenos cada 40 mil kilómetros o cada dos años cuando viven en una zona con poca humedad. Y en zonas muy húmedas, se debe cambiar cada 20 mil kilómetros o cada 12 meses. En otro video que pueden encontrar en mi canal, les enseño cómo utilizar un multímetro para probar el líquido de frenos. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda, déjenmela en los comentarios. Y por favor, regálenme un like. Gracias.